Biografía de Vladimir Zalnikov Vladimir Pelerievik Zalnikov es un ex nadador de origen ruso. Nació el 21 de mayo en 1960. También fue conocido como Expreso de Leningrado, haciendo referencia a su gran velocidad y al lugar donde nació. Su padre fue un capitán de barco de la marina de su país, y aunque se vio tentado a seguir la misma carrera que él, su madre a los 7 años de edad lo inscribió en sus primeras clases de natación, descubriendo así su verdadera pasión. Desde muy joven se vio propenso a sufrir lesiones e infecciones auditivas, lo que le ponían en una posición nada favorable para continuar con la natación, pero para él esto no fue un impedimento. A los 24 años pesaba 71 kilos y medio, 1.84 metros, y su excelente condición física le permitirían entrenar de 6 a 7 horas diarias, sin contar las rutinas de pesas agotadoras a las que se sometía. Su logro más grande. El Expreso de Leningrado es una leyenda en la natación a nivel mundial, tanto trabajo, tanto esfuerzo, sudor y dedicación rindieron los mejores frutos para él, ya que siempre será recordado como el primer nadador capaz de bajar la barrera de los 15 minutos en la prueba de los 1.500 metros. Esta saña lo llevó a cabo en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, ganando también 3 medallas de oro y coronándose de esta forma como uno de los mejores nadadores de toda la historia. Sin embargo, algo dentro de su mente le molestaba en ese entonces, y era que para esos Juegos Olímpicos la selección norteamericana no asistió debido al boicot del que fueron parte. Vladimir se sentía un poco decepcionado, ya que al no poder medir fuerzas con la gran selección norteamericana, llegó a pensar que este triunfo no lo merecía. Por otra parte, con tan solo 16 años en 1976, matió sus primeros dos récords europeos, en los 80.500 metros, y se coronó campeón del mundo en dos ocasiones. La primera en 1978 y la segunda en 1982. Fue campeón de Europa en tres ocasiones y dos veces vencedor total en los Juegos Olímpicos. En total, el expreso Leningrado estableció 12 récords mundiales. Vladimir dedicó y enfocó gran parte de su vida a ser uno de los más grandes de la natación. Su increíble disciplina lo llevó a ser la leyenda que es hoy en día. Tres curiosidades sobre Vladimir. En 1982 se casó con una mujer llamada Marina, quien tiempo después se convirtió en su entrenadora. Su mejor marca fue en 1982, un tiempo asombroso de 14.37. Mientras sus compañeros seguían nadando, él ya se había integrado en el público y esperó a ver quién llegaba en el segundo lugar. Marcus Bitt y Don Skullander eran los atletas que él idolatraba y consideraba sus maestros. La vida de Vladimir fuera del agua. Se retiró luego de los Juegos Olímpicos de 1988 con una despedida triunfal, llevándose a casa una última medalla dorada. Estudió educación física y fue candidato para cursos ciencias pedagógicas, donde logró obtener un doctorado. Tuvo varios empleos en el mundo deportivo nacional. Algunos de estos fueron entrenador del equipo de natación, vicepresidente de la Federación de Natación, perteneció al Comité Olímpico de la Unión Soviética, fue representante de la marca Spido en Rusia y fue presidente de la Federación Rusa de Natación. Tuvo un hijo en 1988, junto con su esposa y ex entrenadora marina, a quien nombraron como Vladimir. Es uno de los atletas que tiene el honor de pertenecer al Salón de la Fama Internacional de Natación. Te esperamos en nuestras redes sociales con más contenido y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nada con exceso.